¿Qué es el coronel Juan Carlos Borre? ¿Es el horario para volver a recargar? Porque están haciendo doble turno. Cuéntenos un poco cómo se están dando estos operativos. Sí, estamos trabajando, iniciamos nosotros los movimientos 6 y media de la mañana para alistarnos, tener todos los camiones cargados listos y salimos junto con la gente de desarrollo social hacia los barrios que ellos nos van indicando para distribuir tanto los bolsones de alimento como los kits de limpieza. Eso se distribuye. Durante la mañana hacemos normalmente dos viajes y terminamos con el barrio que quede, sin haber terminado algunas casas o eso, a la tarde. Hoy a la tarde, por ejemplo, tenemos un despliegue completo de un barrio nuevo que vamos a intentar terminarlo hoy a la tarde por el norte de la ciudad. ¿Cuántos barrios más o menos hasta ahora fueron repartidos en estos días? Sí, y ya hemos pasado por Santa Rosa de Lima, San Lorenzo, y estuvimos en Centenario, Mosconi, Barradero Sarsotti. Toda esa zona ya está siendo cubierta en estos días. ¿Y con cuánto personal cuenta, Coronel? En total hay 80 hombres trabajando, de los cuales 80 personas, no estamos acostumbrados a decir soldados. Hay 80 soldados trabajando, de los cuales unos preparan bolsones, otros cargan y otros distribuyen. Y tenemos oficiales de enlace con todos los organismos, tanto provinciales como nacionales, que están en fuerzas de seguridad y todo eso. Entonces, es un trabajo de interagencia en el cual estamos todos con una tarea específica. Claro, bueno, en estos momentos son los momentos en los cuales el ejército ocupa un rol fundamental. Uno recuerda en Santa Fe, no sé si usted habrá estado acá, pero en la inundación, en el año 2003 en Santa Fe, el ejército fue fundamental. En esos momentos de crisis, de situaciones de emergencia, el ejército tiene un rol que además creo yo que la sociedad lo reconoce. Sí, realmente somos muy bien recibidos en todos lados donde vamos. Que eso realmente es un agradecimiento de la fuerza a toda la población porque nos tratan muy bien, nos abren la puerta en cualquier necesidad y aprovechan nuestra capacidad de trabajar. Somos estructurados. Entonces eso nos hace trabajar en organizaciones que podemos colaborar y dar nuestra experiencia para el resto. Realmente hoy estamos trabajando todos juntos. O sea, estamos bien ordenados desde el nivel del Ministerio de Defensa, con el ministro que nos va a hacer órdenes claras, el Estado Mayor Conjunto, nosotros acá, el gobierno de la provincia, con el gobernador, que después de varias reuniones de coordinación antes de empezar, estamos todos en un mecanismo bastante bien aceitado. Los bolsones que están repartiendo son los bolsones que provee el Ministerio de Desarrollo Social, ¿verdad? Claro, se llegan toda la mercadería, llega a un lugar determinado, se baja en depósito, ahí hay gente nuestra y gente de desarrollo social, y nosotros armamos los bolsones. Ah, los arman ustedes y después los cargan y los salen a repartir. Claro, nosotros los bajamos, por cada camión se cargan 250 bolsones y sale un, digamos, todo el convoy de mercadería, para decir el nombre que me entiendan todos, es un camión, una camioneta, un camión, una camioneta, salen 12 vehículos en total, 6 camiones, 6 camionetas, y se mueve por barrio. Entonces vamos, digamos, por área, se va cubriendo toda el área y saltamos a la que sigue. ¿Qué contienen los bolsones? ¿Cómo los arman? En general tienen, me puedo mirar de algo, ¿no? Azúcar, hierba, arroz, fideos, lentejas, harina, leche, puré de tomate, aceite, y no me acuerdo si hay algo más, pero está por ahí. Muy completo, digamos. Sí, sí, está completo y se llegó a la conclusión de que entregar esto era mejor que la distribución de comida elaborada. Claro. Porque con la distribución de comida elaborada se llega a menos gente y uno cubre la necesidad de una oportunidad. Es una comida, uno lleva un almuerzo, una cena y nada más. En cambio, así, uno cubre un tiempo más prolongado. La logística de entrega de este bolsón cubre para varios días, digamos. En cambio, si es comida elaborada, para un momento y ya está. Al día siguiente hay que pensar otra vez, ¿no? Claro, exactamente. Es una logística más sustentable en el tiempo. ¿Hasta cuándo van a estar repartiendo, coronel? ¿Cuáles son las órdenes que se están bajando, tanto del gobierno de la provincia como del Ministerio de Defensa? Mientras dure la crisis y existan medios para poder distribuir, vamos a estar presentes. No tenemos una fecha límite. Es una operación. Por eso también se pensó que era mejor hacerla de esta forma, con víveres, porque podemos hacer un ciclo de provisión a los distintos barrios cubriéndolo en varios días, si no, no íbamos a llegar. Claro, claro. Usted me dijo que cerca de 80 personas están trabajando. ¿De qué dependencias son? ¿Son todos de acá de Santa Fe? Sí. Yo estoy a cargo de toda la provincia, excepto Rosario. Y nos hemos dividido en tres. Reconquistas, que en este momento empezó a trabajar con un depósito. Nosotros acá en Santa Fe, que son el Batallón de Ingenieros Amfibes 121, Batallón de Ingenieros 1, Liceo Militar, y el destacamento de vigilancia de Guardia y Guadalupe. Estos son los cuatro elementos que están trabajando acá en la ciudad de Santa Fe. Ya mañana empezamos con, mañana o pasado, empezamos con Santo Tomé también, con armado de camas y algunas otras cosas que nos han empezado a pedir. Y así tenemos que ir cubriendo los requerimientos que van haciendo las distintas comunas, intendencias. Pero todo está centralizado a nivel gobierno de la provincia. Claro, claro. Porque si no, se nos hacía un cuello de botella que cada intendente nos pedía a nosotros. Entonces, si el gobierno de la provincia, con su gabinete de crisis, reúnen ellos los requerimientos y nos van bajando a nosotros la prioridad que ellos deciden. A ver, usted está a cargo de operativos que fueron recorriendo en estos últimos días distintos barrios de la ciudad de Santa Fe. ¿Cuál es su apreciación personal? ¿Qué es lo que usted nota cuando entra al barrio? ¿Cómo ve a la gente? La gente me imagino que también le debe consultar por esta situación, como si usted tuviera la definición de hasta cuándo va a durar la cuarentena, o cuestiones por el estilo. ¿Qué es lo que usted está notando en los barrios? Primero que se está cumpliendo la cuarentena en todos los barrios. Hay momentos picos que uno ve, o por ahí, mucha gente, pero es el momento del inicio de la actividad laboral de aquellos que sí están autorizados a trabajar. Pero después, en todos los barrios en los que hemos estado, hay poca gente en la calle. La gente realmente ha tomado conciencia de la seriedad del tema y la predisposición para tratar de no salir, de que salga uno solo de la casa. Sí, todos tienen la incertidumbre de hasta cuándo, pero sí todos tienen conciencia de que esto lo arreglamos entre todos, cuidándonos porque uno lo ve, lo ve la gente, lo ve y hablamos de todos los barrios en los que hemos estado. Y lo otro es la buena recepción, que mencionabas vos recién, con la fuerza. Realmente todos nos tratan muy bien, nos reciben muy bien. A todos, porque vamos con gendarmería, con policía, tanto de la provincia como de la policía federal, y nos reciben a todos muy bien. Realmente en estos momentos se ve que, por ahí cuando alguno dice, no, no los quieren o eso, no se da. Son cosas que ya han pasado y la gente nos recibe muy bien. Y Santa Fe es parte nuestra, somos todos de acá, oriundos de Santa Fe por adopción. Ya, ya, ya. Coronel, muchas gracias por estos minutos y bueno, felicitaciones por todo el trabajo coordinado que están haciendo, notable realmente. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes y a la gente que nos da una mano quedándose en la casa, porque así todos trabajamos más tranquilos y más seguros, ¿no? Así que tenemos que salir así, de esta salimos todos juntos. El ejército está presente y vamos a estar mientras sea necesario. Así que nadie se preocupa porque el ejército se retire, porque nos vamos a ir cuando ya esté todo tranquilo. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego.